¡Fox! ¿Sabes que no se maneja? ¡Boludo! Era yo elegido, flaco. Mi cara buscaba, hermano. Cuando encuentre, cuando encuentre, cuando encuentre el que me tocó el despertador, lo maté. Usted no me conoce al niño. Nadie acá me conoce. ¿Por qué hiciste eso, boludo? ¿Por qué hice eso? Me preguntaste a vos un cara dura, flaco, porque el despertador sonó. Y yo, hoy, por casualidad no me temía a levantar a las 7 y me levanté por tu despertador de mierda. Pues sonó a las 7, 7 y 8, ¿Y qué es mi cuarto? 7 y 18, ¿qué es eso? ¡Pero todo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Levantame, boludo! El casting de mi vida era. Levantame, me tengo que fumar y que me diga levantame. ¿Qué soy yo? ¿Tu vieja? ¡Tu vieja soy yo! Ahí está tu pilombo. Vos seguís pegado al cordón de tu mamá, como si tuviera cuando a veces... ¡Ah! Boludo, tenés 25. Hace mucho este avión, hermano. ¿Sabés lo que te falta, pato? Ahí es lo que te falta. ¡Ves petacho! ¡Ves petacho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esteba! ¡Esteba, ¿qué te pasa, boludo? ¡Ah! ¡Pato, no sabés, papá! ¡Ah! Tengo que quemar 3.000 calorías por día, hermano. 3.000 calorías por día. Te juro, es un plan de 30 días. Estoy totalmente tuneado. Totalmente tuneado de estar impecable. No sabés lo que me pasó. Te morí con esta. Te morí con esta. Vieron, fue un fotógrafo especialmente de París Adorno a mí. ¡Me lo podés creer, pato! Especialmente adorno a mí, hermano. Te parí que lo viste a vos. Y no sabés lo que fue. Te morí con esta. Llego. Te...